Chéquense este descubrimiento. Impresionante pensar que a esta altura puede haber algo vivo en el planeta que tenga la edad de dos mil millones de años. Algo vivo. O sea, dices tú, ya sería impresionante que sea algo de dos mil años, ¿no? No, dos mil millones de años. Y obviamente se trata de microbios, microbios vivos que encontraron en una roca sellada totalmente. Había una roca, ¿no? Entonces en la roca como que sospechaban que había algo, ¿no? La roca estaba sellada completamente. Imagínense cuánto tarda en una roca en construirse, ¿no? Estamos hablando pues de que este cálculo que hacían ellos desde pues esos dos mil millones de años, ¿sí? Bueno, pues esto es lo que revelan el día de hoy los científicos. Pues vamos, vamos al detalle. Según reportan en las profundidades de la Tierra, muy, muy en la oscuridad habrían pues este encontrado este hallazgo de una roca fósil o una roca probablemente pues de hace dos mil millones de años. La abrieron y había por ahí un, pues sí, una serie de microbios, se encontraron microbios que estaban vivos y que rompería la antigüedad anterior o el récord de antigüedad de microbios vivos de cien millones de años que habían encontrado hace un tiempo. Este es de dos mil millones. Asegura el geomicrobiólogo Yohei Suzuki, como la marca Suzuki, fíjate, de la Universidad de Tokio, que este sería un descubrimiento pues obviamente muy emocionante, ¿no? Claro, dice el estudio del ADN y el genoma de los microbios como estos podemos comprender la evolución de la vida muy temprano en la Tierra. La muestra de la roca fue extraída a 15 metros de profundidad de una formación conocida como el complejo ignio Bushbelt en el noroeste de lo que es Sudáfrica. Esta formación tenía una intrusión de 66 mil kilómetros cuadrados en la corteza terrestre que se formó hace dos mil millones de años a partir del magma fundido que se enfrió debajo de la superficie. Entonces, pues bueno, hicieron este estudio, se trajeron una muestra aproximadamente 30 centímetros de largo al complejo ignio Bushbelt, del complejo ignio Bushbelt, y comenzaron a ver que había pues señales de vida microbiana. Ahí está, es la primera imagen que vemos en la vida. Pero se ve como de mil millones. Es la primera imagen que vemos en la vida de seres vivos, microscópicos, si tú quieres, que tengan dos mil millones de años. Ahí están, ¿no? Se los presento. O sea, es algo raro realmente, ¿no? Es algo bastante interesante. Por cierto, todo el reporte ya, si quieren, si aquí no están viendo algún científico o alguien que está estudiando pues geología o biología o alguna ciencia que esté relacionada con este tema, está pues publicado en la revista The Science. También está publicado en, ¿dónde más está publicado? Por aquí vi que son varias publicaciones microbiology, ecology. También ahí está publicada, pues el tema, todo el estudio. Entonces, pues ahí lo pueden checar. Exactamente. Y lo que sigue ahora, bueno, van a hacer un análisis del ADN de estos para determinar cuánto ha cambiado o no en dos mil millones de años, pues los seres, ¿no? El ADN, ¿verdad? El ADN de los seres más pequeños. La verdad es que sí está, pues, muy loco. Y bueno, pues también de una vez vámonos, vamos a regresar un poquito con otros temas de lo que está pasando en el tema internacional. Vamos a eso. Hay varias imágenes que están pendientes de ir observando el día de hoy y que, pues, este, pues son, son interesantes. Esta es una estadística de estatista, ¿no? Que nos pasaba el día de ayer, este, Tapatía Plus, que le mandamos un fuerte saludo, me lo pasaba por vía Twitter. Y era del dos mil veintitrés, pero ya vi que tiene el dos mil veinticuatro, entonces, pues, mejor pongo la del dos mil veinticuatro, que es esta. Y, de hecho, se agregaron más ciudades mexicanas. Aquí estamos hablando de las ciudades más peligrosas del mundo y entre ellas están algunas ciudades mexicanas. El dos mil veintitrés, pues, había unas cuantas. Ahora hay cuatro más. Se agregaron, por ejemplo, pues, esta ciudad de Culiacán, que no estaba, fíjate, y ahora ya está otra vez, obviamente, por todo lo que está pasando. La ciudad más, pues, más peligrosa del mundo, según está este estudio, esto lo hacen en base, pues, a las muertes que hay, asesinatos que hay por cada cien mil habitantes. Por cada cien mil habitantes en Tijuana, ciento treinta, ciento treinta y ocho personas les quitan la vida en forma violenta, que es la primera del mundo. La segunda más peligrosa del mundo es Acapulco, una zona turística, imagínate, ¿no? Ciento diez por cada cien mil habitantes. De ahí le sigue Caracas, Venezuela, que también se fue para arriba. El año pasado no estaba tan, sí estaba entre los primeros lugares, pero no estaba tan, no estaba en tercer lugar. De ahí le sigue Ciudad Victoria. Yo he ido a Ciudad Victoria. Es una ciudad muy, pues, muy sencilla, muy aparentemente tranquila, pero, pues, está como entre las ciudades más peligrosas del mundo. No te imaginarías. Tú vas a la, tú vas a esa ciudad y no te imaginas que pueda ser una de las ciudades más peligrosas del mundo. O sea, no es como que a lo mejor, no sé, yo me imagino hay ciertas ciudades que tienen como un cierto impacto. Y resulta que una ciudad que se ve sencilla, que se ve tranquila, pues no lo es. Ciudad Juárez, por ejemplo, tiene su fama, ¿no? Ya. Irapuato también, Ciudad Guyana, Natal en Brasil, Fortaleza en Brasil, Cape Town en Sudáfrica, Belém, que tiene mucha fama también en Cape Town de ser peligrosa, Belém. Y entre esas ciudades peligrosísimas está Cancún. O sea, que tú dices, o sea, pues, digo, ahí estuvimos, ahí vivimos un tiempo. Sí, que era un lugar súper seguro en ese momento. Este, en esa zona, dices tú, ¿cómo es posible que se haya degradado tanto, verdad? Este, Cancún, entre las ciudades más peligrosas y al mismo tiempo entre las ciudades más visitadas por turistas del mundo, dices, y ni así la pueden tener segura. Dices, ¿cómo es posible? O sea, de verdad, ¿cómo es posible? Y digo, varias ciudades brasileñas también, ¿no? Culiacán, ahí está ya, como otra de las ciudades más peligrosas del mundo. Y yo creo que si le hiciera actualización al mes de ahorita, probablemente subiría varios niveles, por lo que ha estado pasando. Ciudad Bolívar, Barquisementro, Uruapan, Kingston, Ciudad Obregón en Sonora, Maceido en Brasil, Victoria de la Conquista, Baltimore en Estados Unidos, San Salvador. Fíjate, a pesar de todo lo que ha hecho Bukele, pues sigue estando en la lista de las más peligrosas. Este, Arracuja, Coatzacalco, Veracruz, Palmira en Colombia, Maturín en, este es en Colombia, no es en Venezuela, ¿verdad? Sí, Venezuela, esos dos. Salvador en Brasil, Macapa en Brasil también. Cali, Colombia, Celaya, Guanajuato, México, San Pedro, Zula, este es en Honduras, ¿verdad? En Senada, fíjate, Ensenada, el año pasado no estaba, no, no, perdón, sí estaba, de hecho estaba más arriba, bajó. O sea, mejoró un poquito la seguridad aparentemente. Campo de Gaitocaes, Tepic, en México también, o sea, ¿cuántas de México hay ahí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece ciudades de las veinte más peligrosas del mundo, y se estuvo posible, y Brasil tiene otras tantas, Colombia y Venezuela tiene otras tantas, Estados Unidos tiene dos, San Luis y Baltimore, y por ahí la última es Tegucigalp, ¿no? Que también es de, ah, y la ciudad de Guatemala también está por ahí, ¿no? O sea, que también, pues es, bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, llama la atención que hay otras ciudades que antes siempre parecían entre las más inseguras del mundo, de México, por ejemplo, ya no están, este, que no significa que, al acuerdo, estén seguros, pero... Sí, no está Zacatecas. No, sí, no está, el año pasado sí estaba, ¿eh? No tiene razón, no está, no está Zacatecas, y el año pasado sí estaba, y entre los primeros lugares, o sea, que igual a lo mejor algo estará haciendo bien, esperemos que haya una mejora ahí, pero, pues bueno, el punto es que esta es una de las imágenes que quería comentarles. Otra de las imágenes es esta de un cohete allá en China, ¿qué pasó? Bueno, fue un cohete, un cohete, perdón, que se estrelló, tras dispararse accidentalmente, este fue una zona montañosa que se llama la ciudad de Gongi, y pues bueno, eso fue debido a un fallo estructural en la conexión del cohete y la plataforma. Eso está, está loquísimo, y según esto lo están investigando, ¿por qué? Pues se activó solo, y empezó a volar, o sea, ese es un tema que también llama la atención, o sea, se disparó de manera accidental, dicen ellos, y vean, ustedes caen, no, no hubo heridos, aparentemente cayó allá atrás, miren, en una montaña. No estuvo solo. Es el segundo en este año. Sí. Es el segundo en este año que pasa, que pasa esto. También un caso, pues tremendo, un estadounidense mayor de edad, de 72 años, que dice Rusia, que lo acusa de, de este, de andar en la guerra en Ucrania, de andar, es como de mercenario, dice, sinceramente, no es creíble, sinceramente, o sea, vea el señor, o sea, ya está bastante mayor, y, y pues bueno, aseguran que nada más está buscando pretextos de encontrarse a estadounidenses para atraparlos y para acusarlos de algún problema, y pues así tener cómo intercambiar a rusos. La verdad es que, pues un caso que está llamando mucho la atención, toman a este señor ya bastante mayor, este, pues, a la cárcel, a la cárcel, aparte de estilo Rusia, ¿no? Bueno, bueno, tremenda la situación. También, pues bueno, otra de las imágenes el día de hoy es esto que estamos viendo. ¿Qué es esto? Ese es un traje que se llama Exopulse Molly Suites, que sirve para las personas que tienen algún problema, les manda, o sea, como pueden ver acá, en este lado, está teniendo como un ataque, perdón, el lado izquierdo, les tiene como un ataque, ¿no? Y con el traje, ya una vez que se mandan ciertas vibraciones eléctricas, se puede mantener. Sí, son como movimientos involuntarios. Ajá, exacto. Que hacen, o sea, que los tiene siempre. Como si tuviera Alzheimer, ¿no? Pero, digo, Alzheimer Parkinson, pero está muy joven para tener Parkinson, me parece. Sí, pues bueno, el punto es que tienes este tema de como movimientos involuntarios, ¿no? Y seguro que dice, el traje le manda una señal con un impulso contrario al impulso que manda el señor. Como que lo equilibra. Sí, si el impulso dice, muévete así para que tu mano se mueva así, pues entonces el traje le manda el impulso opuesto para que no se mueva. Y entonces, impresionante, la verdad, el lado derecho de que el chavo va caminando pues casi con normalidad, ¿verdad? Eso le debe cambiar la vida. Imagínate, o sea, poder simplemente rascar tu nariz como la vez que se toca la nariz. O sea, es que ni rascar tu nariz. Imagínate cómo te rascas la nariz, sí, cómo comes, cómo trabajas. Debe ser muy tremendo. ¿Qué cosa le va a cambiar la vida a mucha gente este tipo de inventos? Que pues aquí vamos tratando de mostrárselos y pues yo creo que también es, así como hay malas noticias, pues estas también son noticias, creo yo, positivas. Vámonos pues a otro asunto. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, aquí estamos viendo algo que hemos visto en las series muchísimo. Es una pareja que está teniendo su primer hijo. La chica pues está ahí embarazada, ¿no? El esposo enfriega, sube las maletas y todo, pero le da y deja a la pobre mujer ahí, este, en pleno parto. Y el vato viene emocionado, se le da. O sea, con las contracciones. Está con las contracciones, sí, se iban a lo que es la maternidad, pero pues sí, o sea, se ve que estudió el plan de parto, que está preparado, pero le faltó lo elemental, que era llevar a la esposa y los perros corren y corren atrás de él, es lo mejor de todo. O sea, se iba a subir las maletas, se enfriega, todo preparado, todo listo. Yo le diera un aplauso, pero pues dejó a la esposa. Le falta un detalle, le falta un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Oye, bien acelerado, ¿no? A esa velocidad a lo mejor. A lo mejor es mejor que no se la haya llevado, ¿no? Porque va demasiado acelerado, ¿no? Pues sí, sí, va muy rápido. Este, o bueno, y otro, otra de las imágenes del día de hoy curiosas es esta imagen, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Su perrito que sabe pedir, o sea, es que me quedé con la hambrita, creo que me debería de servir más, Karen. Imagínate que te levantas y te levantas con el perro así, viéndote y con el plato en la boca en la noche, ¿no? Hombre, o sea, es... La chava está riendo, ¿no? Sí. ¿Qué pedo? Yo creo que... Sí, nada más una vez me pasó con Yoko que de repente me paré en la noche a tomar agua o algo así y regreso y estaba parada así enfrente de mí. Como que no me había reconocido hasta ese momento y donde me giro el refri, nomás me empiezo a escuchar. Nomás veo la sombra de Yoko. Yoko a la vez chiquita, gordita, lo que tú quieras. Este, bueno, estaba así como... Ancha, es como un pílbol, ¿verdad? Sí, sí. Está ancha. Y empieza a ser... Tiene una característica de que casi no ladra, pero cuando ve a alguien afuera que se la es sospechoso, empieza a gruñir de una forma muy grave. Sí, de mucho miedo. Empezó a ser así. Me empezó a ser así de que... Y este... Y yo de que... Y yo, Yoko, hola Yoko. Y ya me mueve la cola, ya como que me reconoció. Pero yo de que... Uy, imagínate. La sudaste. La sudaste, la sudaste. Pero bueno, vámonos a otros asuntos interesantes. Vámonos a otro asunto, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, de los últimos datos de los movimientos que están haciendo ahorita en Miami, por ejemplo, hay un acuario que está en Tampa. Que en Tampa, pues básicamente es la zona roja, la alerta, que obviamente va a estar cerrado de martes a jueves, pero ahorita están haciendo una evacuación en su equipo de conservación de corales de acuario. Que tienen varios corales que están en peligro de extinción que se los tienen que llevar porque muchas veces se pierden muchos especímenes durante este tipo de eventos. No, y también meten peces que no son... Ah, claro. Aparte, muchas veces se les escapan peces y se vuelven invasores, como el pez escorpión. Exacto. Es un problema ahorita en el Caribe. Por culpa de un huracán en Florida, o sea, que se distribuyó por un acuario, se distribuyó en el Caribe y ahorita el problema está en Yucatán, en Quintana Roo, en Florida, en todo el Caribe tenemos el problema de ese pez invasor que genera muchos problemas a peces endémicos por culpa del mal manejo. En esta ocasión, qué bueno que estén llevándose estos peces tanto... No son peces, son corales. Bueno, corales, ¿verdad? Sí. Corales y ojalá que lo hicieran con los peces porque si no, pues va a ser otra vez el problema, ¿no? Sí, bueno. De tener invasores ahí. Sí, 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 que se puedan colar. Son cuatro mil corales los que están movilizando. Cuatro mil y cien corales reproductores del Centro de Conservación e Investigación de Corales de Apolo. Se están yendo a Atlanta, a Kay Brisker y a West Palm Beach para tratar de, pues, protegerlos de lo que sería Milton. Del huracán Milton. Qué bueno, pues, dentro de las cosas que ya, pues, hemos ido viendo, el huracán está avanzando. En teoría, en estos próximos minutos, horas, estaría tocando tierra en Yucatán, posiblemente. Es una pasadita por la playa, aparentemente no es que va a girar hacia, esperemos que no gira hacia Yucatán. En teoría, va hacia Florida. Ya, como comentaste, pues, todo el tema turístico está suspendido ahorita. No hay, obviamente, nada de este movimiento en el transporte del Tren Maya, ni de, ni de, este, cómo se va, ni nada de transporte, obviamente, en los puertos. Entonces, toda la isla de Holbox es evacuada cuando se da esta situación. Ahorita está evacuada toda la isla. Y esto se hace porque la isla de Holbox está prácticamente al mismísimo nivel del mar. Sube tantito el mar y se inunda 100% la isla. Ya saben ellos, ya saben, la gente ahí está acostumbrada. Hay un huracán, pues, hay que evacuar todo, no hay de otro. Sí, de repente ha habido semanas que están así, sin huracán. Sin huracán. Sin huracán, por cierto, también suspendieron clases en Campeche. Mira, también. O sea, sí hay mucha prevención ahorita. Pues, qué bueno que estén previniendo. Y, bueno, algo más del huracán. Del huracán me parece que, ah, bueno, también, digo, una nota curiosa dentro del huracán. El día de hoy, el gobernador, este Ron de Santis, pues, emitió una declaración de emergencia ante el huracán Milton, donde prohíbe al director de gestión de emergencias, que se llama Kevin Goddard, ejercer autoridad para suspender o limitar la venta de armas. O sea, ¿qué significa? Que, básicamente, no hay suspensión en el límite de venta de armas durante la tormenta. O sea, lo iban a poner, pero él, pues, anula. Sí, de hecho, hubo un problemilla. En un punto, no, este, le hablaban, Biden, le hablaba a este de Santis, y esta Harris, Kamala Harris, también le hablaba. Y no contestaba. Y no contestaba el gobernador de Florida. Y, y este, y entonces, pues, la, la vocera del, de, de la Casa Blanca salió, pues, a decir, oigan, o sea, no es momento de ponerse ahorita en campaña política. Ahorita es momento de ayudar. Entonces, lo que hizo Biden y Kamala fue hablar, entonces, con los que siguen abajo, con los oficiales estatales, para ponerse acuerdo en cómo van a mandar la ayuda y todo. Pero imagínate, o sea, metiendo, metiéndose, este, como se, en plan de política, ¿no? De, ay, no te contesto porque eres republicano y estamos en campaña. O sea, ahorita lo importante es resolver y es ponerse de acuerdo en cómo ayudar a que todo salga bien, ¿no? O sea, no, no en politizar. Pero les digo que se politizan todas las cosas, o sea, y a pesar de los riesgos que hay para la población. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, también el día de hoy, Ucrania, bueno, no Ucrania, este, Fico, ¿se acuerda? Sí, claro. El que, bueno, recibió un atentado, este presidente de Eslovaco, Roberto Fico, prometió, pues, ya sabemos que estos son de los países de la OTAN, como Hungría, que son pro Rusia, en realidad, ¿no? Pues el día de hoy ha asegurado que sobre su cadáver, Ucrania va a formar parte de la OTAN. O sea, que mientras sea el primer ministro de Eslovaquia, no va a ser Ucrania parte de la OTAN. Sí, es que hay muchos países de la OTAN, Hungría, Eslovaquia, Turquía, para empezar con esos tres, que, pues, están, tiene mucha amistad con Vladimir Putin y cada vez menos amistad con los países de la OTAN. Entonces, pues, ¿no? O sea, claramente pudiera haber ahí problemas y, y este, y esa, se la van a dificultar a Zelensky hasta el último minuto. Ahora, también sabemos que luego se la, se la voltean bien rápido y a la primera, o sea, traición a la que puedan traicionar. Entonces, también les, les sirve para negociar. Quién sabe qué vaya a pasar, pero, pues, este, sí son típicas declaraciones de estos personajes. Ahora, pues, vámonos a otro asunto y ahorita regresamos a, a lo que está pasando en Israel. Pues, bueno, en las actualizaciones del día de hoy del, del tema de Israel, recordar que hoy, pues, hubo más que nada, bueno, ayer, hoy, ¿verdad? Porque ellos tienen, en el desfase de tiempo, este, pues, muchos eventos para recordar a las personas que perdieron la vida el 7 de octubre, pero el ministro israelí de exterior, este, Israel, así llaman Israel Katz, volvió a descartar toda posibilidad de un alto a fuego ante los participantes en un acto de las Naciones Unidas. Dijo, no parar la guerra en Gaza hasta traer de regreso todos los rehenes. Entonces, bueno, ha sido un tema que llamó mucho la atención. De hecho, Estados Unidos tampoco. Tampoco ahorita está haciendo ningún acción para hacer un acuerdo de paz ni entre Líbano, bueno, Hezbollah, ni entre jamás, porque básicamente ahorita no hay conversaciones. No hay conversación ni hay posibilidades de diálogo. Entonces, se acaba de reportar eso por parte, como tú dices, de Estados Unidos, que ellos ahorita, ahorita no están haciendo ni un solo movimiento. Qatar, claramente tampoco. Vamos ahorita, en este punto, un año después del conflicto, no está nadie, ninguna de las partes intentando un diálogo. Qué triste para las familias de los rehenes, sobre todo, y sobre todo por la posibilidad también de, pues, una guerra más amplia. La respuesta, Irán, va a ser supuestamente en estos días. Ya pasó casi una semana. Ya pasó una semana y no, o dos. Ya pasó un rato y no ha habido respuesta de Israel. Eso debe tener también muy nerviosos a la Ayatollah, al líder máximo allá de Irán. Y por eso se sospechaba que ahorita había sido la respuesta. Pero también hay que comentarlo. Ellos habían dicho que lo más probable, o sea, los expertos, digamos, habían dicho lo más probable es que Israel no va a atacar hasta después del 7 de octubre. Es muy probable es que a partir de hoy para, bueno, hoy para Israel, que es 8, ahorita estamos hoy en 7 nosotros, a partir del 8 estemos atentos. Porque 8, 9, 10, todo esto, cualquiera de estos días pudiera darse una respuesta hacia este país, ¿no? O sea, hacia Irán, ¿verdad? Como, cual, pues eso sí, quién sabe, ¿no? Vámonos a los comentarios.